Es solo de un nuevo unboxing y en esta ocasión va a ser Indian Summer de Uber Rosenberg Desde Patchwork, Uber Rosenberg ha estado experimentando con los polióminos Y este juego es uno de ellos Pero pues vamos a ver qué es lo que hay adentro de la caja Aquí tenemos la caja Lo que me llama la atención de este juego es su arte Y bueno, además tiene un logotipo muy bonito Ahora, aquí a un lado tiene este número 2 Esto es porque este es de hecho el segundo juego de la trilogía Publicada por Stronghold Games El primero fue Cottage Garden y el que le sigue a este es Spring Metal Pero la verdad, lo que más me llamó la atención de este Como mencioné, es el arte o las ilustraciones Me parece que este es el más colorido Pero pues vamos a ver si realmente es así Lo primero que tenemos, como es usual, es este manual Aquí viene un poco doblado Bolsitas de plástico Y vamos a ver Todo viene agarrado por esta cinta Entonces aquí tenemos un tablero Y empezamos a ver los polióminos Y estas pequeñas fichas De un lado tiene esta ilustracióncita de un ronguito Y de otro lado tiene el ícono Tenemos este tablero central Con dos caras Y más polióminos Y unos pequeños cuadritos Con unas pequeñas párdenitas Unas polióminos De diferentes colores Todos tienen este agujerito En el centro Otro tablero central Más fichas Otro tablero de jugador Ok, son diferentes Y por las dos caras Tienen tableros diferentes Más fichas Con una bellotita de un lado Y la ilustración del otro Otro tablero Más hongos Más polióminos Y más sabrillas Aquí está el cuarto tablero Del jugador Con otra configuración también Acá tenemos Estas moras Y plumas Y aquí tenemos Algunas cosas diferentes Una mochilita De un lado Y del otro lado Y del otro lado Tiene esta guía De jugador Estas botas Pues sí, todo el arte Está acuarellada Y me llama mucho la atención Me gusta mucho Aquí tenemos este Arbustito Otras ardillitas Y tenemos estas fichitas Que son diferentes Estas no tienen un agujerito Sino aquí tenemos Unos pequeños animalitos Ahorita los vemos Con más detalle Un acercamiento De todas estas fichas Porque la verdad Son muy bonitas Las ilustraciones Otros dos tableros Y más polióminos Con diferentes animales Aquí tenemos Estos mapachitos Un tejoncito Un zurrito Troncos Con ramitas Unos erizos Muy bonitos Están todas Muy bonitas Todas las piezas Y realmente Pues No es Tanto Digamos En cuanto a variedad Solo muchos polióminos Unas ilustraciones Muy bonitas Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a Checar las reglas Y ver Cómo se juega Indian Summer Y aquí están Tanto a las piezas Del juego Como sería Una partida En Indian Summer Se supone que Los jugadores Van caminando En el bosque En una tarde Apacible De verano Donde ves Hojas De todos los colores Rojas Amarillas Verdes Verdes Y vas a ir Recolectando Tesoros Que son estos Hongos Moras Plumas Y te puedes Encontrar Con algunos Animalitos El objetivo Del juego Es rellenar Completamente El tablero Con los Polióminos El primero Que lo haga Será El ganador Del juego Ahora vamos A ver Las reglas Un poco más A detalle Los jugadores Además de su tablero Tendrán una colección De cinco piezas Para acomodar Como quieran En el tablero Cada tablero Viene dividido En diferentes secciones Y en su turno El jugador Va a tratar De acomodar Una de sus cinco Piezas En el tablero Ahora El chiste es Acomodar Estos agujeritos De tal manera Que se vea Una de estas Fichas de color En este caso Aquí se ve La mora Y Tomo una mora Y la coloco Estas las voy a poder Recuperar después Una vez que haya Rellenado Toda esta sección Entonces Así van a ir Los turnos De esta manera Si el jugador Ya se ha quedado Sin piezas Entonces Lo que va a pasar Es que Va a Tomar Las cinco Fichas Que vengan Después de Este arbusto En este caso En este caso Una Dos Tres Cuatro Cinco Si en algún momento Hay menos de siete Piezas aquí Entonces se van a sacar Más de la caja Y se volverán a acomodar Enfrente Del arbusto El jugador También puede tomar Una ardilla Y rellenar En este caso Ya rellené Esta sección Me llevo Estas dos Fichas Estas dos Fichas Van a permitir Hacer acciones Especiales Las moras Te permiten Tomar Una ficha En caso De que tengas Menos De cinco Aquí Por ejemplo Digamos Que tengo Solo estas tres Puedo bastar Una mora Y tomar Hasta Tener Cinco Las Bellotas Sirven para Colocar Más ardillas Que estas Nos sirven Para espacios De uno Que hayan quedado Por ahí Sueltos Por ejemplo En este caso Me sirvió mucho Los hongos Permiten robar Piezas A los Jugadores De al lado Una De cada lado Y una vez Que las haya robado Tengo que Acomodarlas Vamos a poner Esta aquí Y Ahora Vamos a poner Esta Aquí Las plumas Que son las más Raras Sirven para Acomodar Dos Fichas En un Mismo Turno Ahora Solo queda Explicar La parte De las fichas De en medio Estas fichas De animales Que no tienen Agujeritos ¿Cómo se Utilizan? ¿Cómo se Pueden Acomodar? Necesito Igualar La misma Forma Que el Animalito Por ejemplo Aquí ya Logré Esta forma Con Agujeritos En las Piezas El chiste Es que Bueno En mi Ejemplo Tenían Estas fichas No debe Haber Realmente Ninguna Ficha O sea Si hubiera Querido Haberme Llevado Esta Tuve Que Haber Rellenado Esto Esto Y Esto Para Quitar Las Fichas O sea Que Realmente No es Tan Sencillo Una vez Que me Llevo El animal Voy A llevarme Además Todos Esos Nuevos Tesoros O sea En este Caso Dos Bellotas Y Dos Moras Y Así Es Básicamente El Juego Tiene La verdad Reglas Digamos Sencillas Pero Me Parece Que Guarda Mucha Estrategia Y Pues Esto Es Indian Summer La verdad La colocación De los Z Es Una De Mis Mecánicas Favoritas Hicimos Un Top Cinco De Ellos Y De Hecho Patchwork De V Rosenberg Quedó Entre Los Cinco Mejores Y Se Ve Que La verdad Al Diseñador Le Perturba De El Tiene Tiene Que Ver Con Esta Ficha Y Este Zorrito En Particular Esta Está Tomada De Un Zorro Muy Famoso En Instagram Que Se Lama Juniper Me Parece Pero No Se Agradece Ni Se Reconoce De Donde Se Tomó Esta Fuente Solo Queda Esperar Que Se Haya Hecho Legalmente Porque Como Mencioné Me Gusta Mucho El Arte De Este Juego Me Gusta Mucho Las Ilustraciones Es Muy Colorido Me Gusta El Tema Y Pues Bueno Eso Sería Lo Único Realmente Ya Quiero Jugar Este Juego Así Que Pues Veamos Que Tal Está Muchas Gracias Por Ver El Video No Olviden Suscribirse Dejar Sus Comentarios Y Seguimos En Las Redes Sociales Gracias Hasta Luego Tema